Yo soy Ana María Cámara, me he jubilado como directora de la escuela hospitalaria, he sido maestra muchos años, casi 20 años, he sido maestra domiciliaria y les felicito a las chicas para que sigan adelante con la parte domiciliaria y la parte de salas, que es muy gratificante. Hola, ¿cómo están? Buen día, es un placer inmenso saludarlas y saludarlas en este momento de cumpleaños, feliz cumpleaños de la escuela hospitalaria, he sido por varios años psicopedagoga de la escuela hospitalaria y bueno, he incursionado en un trabajo apasionante y costoso, en el sentido de todo lo emocional y espiritual que nos implica trabajar en un contexto hospitalario. Gracias a mis compañeras, a mis compañeros, que me han ayudado un montón para poder seguir adelante, para poder hacer psicopedagogía, me han ayudado cuando quizás ellos también necesitaban sin duda el respaldo del otro para seguir. Repito, creo que de todos los trabajos que he realizado, antes de jubilarme, la escuela hospitalaria merece un lugar muy importante porque es trabajar con seres humanos en situación de enfermedad y de pobreza y de muchas otras características más. Gracias por el respaldo, por el afecto, los quiero, las quiero un montón a todas. Feliz cumpleaños, escuela hospitalaria y nuevamente que siga adelante, que siga adelante todo y muy bien. Buenos días, soy Marta Paz Pinto, ex docente de la escuela hospitalaria Francisco Piano, con el cargo de maestra del grupo domiciliario. Quiero desearles felicidades en este nuevo aniversario de esta institución. Estoy agradecida a Dios por haber podido compartir no solo la enseñanza, sino también llevar consuelo, esperanza a mis alumnos y familiares. Un abrazo a todos los que pasaron por esa institución. Le agradezco a directivos y docentes por haber podido hacer posible esta celebración en tiempos difíciles. Quiero compartir algunos recuerdos y felices 70 años de escuela. En la Junta, tuve el honor de ser docente de la escuela hospitalaria Dr. Francisco Piano, que cumple 70 años de vida institucional. Celebro con ustedes dicho acontecimiento. Celebro haber pasado por esta escuela, haber tenido alumnos que los tengo guardados en mi memoria, colegas, amigas que me dio esa casa. Celebro con ustedes esta chica de historia institucional y celebro para que sigan brindando este servicio a toda la comunidad. Felices 70 años de vida. De mi querida escuela hospitalaria con la extensión domiciliaria número uno, doctor Francisco Piano. Modalidad silenciosa, tarea loable, que la atravesé con muchas alegrías, tristezas, amigas, nostalgia. Tantas experiencias vividas que me enseñaron a integrar, valorar y por qué no aprender de mis niños. A pesar de tener algunas patologías, ya sea en sus domicilios o salas, fueron artífices de ser una maestra que todos los días me hacían redescubrir de que a pesar del dolor, pérdidas, dificultades, tropiezos, podíamos juntos, con la ayuda de sus familias, a superar esas barreras y obstáculos. No quiero olvidarme de sus ángeles que no solo están o nos acompañan en vuestra escuela, sino también en mi hogar, bendiciéndonos siempre, siempre en mi corazón. Solo quiero agradecer haber conocido gente buena, predispuesta y dándonos el lugar que nos merecíamos, que nos merecemos, que se merecen. Sin ustedes no podríamos haber transitado todos los proyectos educativos. Y de quién hablo, de ellos, del personal de aquellos años atrás, que era el Hospital de Niños Eva Perón, hoy llamado CEPSE, a sus médicos, enfermeras, personal administrativo, personal de maestranza, personal de enfermería, a todos los personales de todas las salas, al personal de la cocina, al bar. Espero no olvidarme de ninguno de todas esas personas que los he conocido, he podido compartir a través de mis 27 años de antigüedad en esa institución. Y por último, les dejo a mis compañeras, a mis excompañeras, a la directora actual, a la Bidlemos, a todo el personal docente administrativo y auxiliar de dirección. Nune y Mar, que ellas son el pilar de la escuela. Siempre digo, son las que en algún momento o siempre de nuestra vida son las que me han dado aliento o me han aconsejado, me han acompañado en cualquier situación emocional. Muchas felicidades. Soy Miriam Navarro, he sido docente hospitalaria domiciliaria, estoy jubilada en la actualidad. Quiero saludar hoy a mi escuela, que está cumpliendo sus 70 años de vida, en la cual me desempeñé como docente hospitalaria y también domiciliaria. Quiero desearle a todo el plantel, a mis excompañeras jubiladas, a las que están jubiladas y también a las que siguieron la actividad y a todo el nuevo personal de la escuela todos los éxitos y todo el reconocimiento que se merecen por esta labor que cumplen tan noble que es el de asistir a los alumnos en situación de enfermedad. Les deseo éxitos y que puedan cosechar abundante gratificación como han sido mis años en la escuela hospitalaria y que estos 70 años que se han transitado sirvan para el fortalecimiento. Hola, soy la señorita Natalia, he tenido el honor de formar parte de la escuela hospitalaria y domiciliaria Doctor Francisco Viano, hoy al cumplir 70 años al servicio de la comunidad. Les deseo muchos éxitos, sigan sembrando amor a los niños, sigan educando en esa manera tan especial que tienen ustedes de hacerlo a aquellos niños que se encuentran en situación de enfermedad como lo hacen dentro de SEPSI y fuera también con aquellos niños en sus domicilios. La labor que tienen de llegar a cada domicilio y llevar la educación, llevar ese amor, esa comprensión que tienen hacia los chicos es grandioso. Siempre mis mejores recuerdos, les deseo muchos éxitos, feliz cumple, escuela hospitalaria, muchos cariños.